Buenas tardes a todos, muchas gracias por acompañarnos en esta primera charla de la edición número 25 de Arteba. Es la única charla este año que hacemos en Art Conversation y me da un enorme placer presentar a Tomás Araceno, al arquitecto Tomás Araceno, soy arquitecto y un admirador incondicional de Tomás, y ya Pogo Kribele, que es el curador de nuestro espacio U-Turn. Tomás, he visto hace unos años en las terrazas del Metropolitan una instalación tuya extraordinaria, fantástica, que se podía recorrer. Felicitaciones por toda tu obra. Jacopo, adelante y muchas gracias. Gracias. Bueno, buenas tardes a todos. La idea es hacer una presentación bastante informal, entonces yo voy, para quien no lo conoce suficientemente bien, a hacer una pequeña introducción, decir un poco la carrera de Tomás y luego él va a hacer una presentación de algunos de sus trabajos, porque obviamente son muchos para recorrerlos todos, y luego la idea es que sea más una conversación realmente, porque no es tan frecuente tener la oportunidad de tener un artista, principalmente como él que no vive aquí, y entonces yo voy a abrir con algunas preguntas, pero me gustaría que las preguntas vinieran más de ustedes. Bueno, Tomás Araceno nació en Argentina, en San Miguel de Tucumán, pero desde hace bastante tiempo vive en Berlín y por el mundo, digamos, viajando. Su obra es muy interesante en el sentido de que no es una obra de arte convencional, sino que más bien transita por esferas del conocimiento, yo diría, más amplas, como la ciencia, las relaciones sociales, la arquitectura, el estudio también de fenómenos naturales, como podremos ver ahora, entonces es una obra bastante multidisciplinar, y en ese sentido es interesante destacar que también participó ya en programas con la NASA, con el MIT, con otras fundaciones o instituciones académicas o de investigación científica. Ya participó de importantes exposiciones internacionales como la Bienal de Venecia, la Bienal de San Paulo, donde incluso tuvimos la oportunidad de conocernos hace casi, no, más de 10 años creo, y recién el año pasado estuvo participando como artista en un evento muy importante, el COP21 en París, con el proyecto que luego si quieren, tengo aquí un periódico para quien lo quiere ver, que presenta este proyecto, creo que vas a hablar de ello también. Entonces, sin más palabras, le dejo la palabra a él para que luego tengamos tiempo también de conversar más. Gracias. 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 Gracias, Jacopo. ¿Dónde está Sofía? Sofía me dice, estás nervioso. Cierto. No, bueno, estoy contento de estar acá. La verdad que no he presentado o no he preparado una presentación. Me parecía más estar entre amigos y familias y conocidos y por ahí personas nuevas a conocer, eres como lo que decía Jacopo también, un poco más, por ahí tratar de hacer algo que se aproxime más a un diálogo, tratar de intercambiar ideas y ver lo que pasa. Normalmente presentaciones me aburren de alguna forma y me interesa más el producto que podemos por ahí tratar de producir juntos. Entonces, una de las cosas que se me ocurría... Lo voy a agarrar. Ah, no funciona. Sí, no, mejor. Bueno, más fuerte. No tan fuerte. No, estoy curioso qué tienen ganas de hacer, de ver unos trabajos, de concentrarnos sobre algunos aspectos. Me parece que hay más o menos 150 diapositivas. Además, prometí que iba a ser cortito. Lo que puedo hacer, las puedo ir pasando. Y después, bueno, voy a tratar de observar la cara de ustedes, pero cuando hay curiosidad o interés, trataré de detenerme. O cuando veo que algunos de ustedes empiezan a dormir, pasaré diapositiva a otro tema. Pero, no, una de las cosas que trato de no... Muchas veces me olvido de las cosas que quiero decir y me pierdo en algunos detalles. El eco es muy raro. Sí, tiene como... ¿Quieres intentar con eso? A ver este. Mejor. No, muy... Más grave, por ahí, el... ¡Bum! ¡Bum! Este... Sí, esta creo que es la obra más complicada, pero es la que acabo de inaugurar también... Ahí está. ¡Bum! Gracias. La semana pasada en Berlín. Y es una especie de... En la galería Esther Schipper, con la galería que estoy trabajando acá, y Florian me parece que está allá con nosotros. Pero que... Estoy muy contento con este trabajo. Es un trabajo que también después ahora voy a viajar a la Bienal de Istambul. Va a viajar a Marco, México, en Monterrey, que inauguramos en junio. Estoy muy contento. Y en realidad es como un diálogo. Hay como una néfila senegalensis en su tela de araña. Y lo que hacemos es como tratar de establecer como un poco con las dos frases que estaban al principio de la conversación. Es tratar de como expandir un poco cuáles son las conversaciones more than human, como más de lo humano. Y tratar de ver cómo la araña por ahí puede entrar o puede entrar en diálogo, en este caso con el polvo, que flota en el aire. Entonces lo que pasa es que esta araña viva, durante mes y medio, que dura la exposición, inventamos como unos micrófonos muy, muy sensibles, que están conectados con la tela de araña. Entonces cada vez que la tela de araña se mueve, producto de la araña moviéndose en su tela, se amplifica. Entonces lo podemos escuchar. Cuando lo amplificamos, lo amplificamos a través de un micrófono o de un parlante. Y el parlante, a su vez, cada vez que vibra, mueve el aire. Y este aire está captado con una cámara. Y la cámara capta todas las partículas de polvo que están en el aire en movimiento. Y las digitaliza. Y cada partícula produce un movimiento. Entonces ella se mueve o produce algunos tipos de vibraciones. Por ejemplo, cuando en la especie de las citóforas, el hombre, el macho, hace como una especie de vibraciones para seducir a la hembra. Pierde el 60% de su peso, de tanto esfuerzo que hace para hacer este baile. O sea que hay momentos que son muy activas. Y realmente producen unas vibraciones que, bueno, parece un poco más música electrónica. Y se escucha bien. A ver, para también sintonizarnos. Teniendo una mamá bióloga, una hermana bióloga, un tío físico, científico. Pero cuando pensamos en el tema de las telas de araña, no hay como una colección de telas de araña existente al mundo. O sea que soy en realidad la primera persona juntos ahora con otros científicos y universidades que estamos tratando de formar como esta por primera vez. Los humanos deben haber tenido algún problema medio que capaz que nunca quisimos realmente que estuvieran con nosotros. Estamos todo el tiempo con la escoba sacándolas de la esquina de la casa. Es como una cosa que tal vez por esa alergia o relación extraña que tenemos con las telas de araña, nunca hemos tampoco logrado tener como un archivo o tampoco pensar también una forma en la cual la podemos preservar o observar o fotografiar o tratar de estudiarlas. Tal vez la otra cosa también, y por ahí lo que podemos pensar es, y bueno, estoy curioso con los biólogos que piensan, pero normalmente siempre cuando fui a ver todas las exposiciones de arañas y no de telas de arañas, cuando exponen también, lo primero que hacen es como una especie de pecera, ¿cómo le dicen? Que ponen la especie y tienen una piedra, después tienen una planta, y tratan de reconstruir la naturaleza cual sea, que por ende también para mí se transforma en problemático porque la mayoría de la naturaleza que yo estudio y miro las arañas es la arquitectura, en la cual es la casa en la cual nosotros vivimos. Entonces también ponen en crisis un poco esa relación entre cuál es el mundo natural de las telas de las arañas, ¿no? Porque me dicen, no, y muchas veces que están como en esta situación, y me dicen, bueno, ¿cuándo vuelve la naturaleza? Le dicen, sí, sí, la naturaleza es la esquina de esta casa, y lo único que hice, la desplacé de acá hasta acá. O sea que también en ese punto pone un poco en crisis. Pero lo que, bueno, y este es el polvo que vuelve. Entonces cuando el polvo entra en movimiento, lo digitalizamos, lo computerizamos, produce un sonido, y ese sonido hasta la misma vez con un pin, que es como una especie de sensor que vibra, se comunica con la araña de vuelta. Entonces como una especie de diálogo entre la tela de araña, el movimiento que eso produce en el aire, en el polvo, y al mismo tiempo dialogan. Al mismo tiempo, cada vez que la gente entra en el auditorio, produce movimiento en el aire. O sea que el polvo también al mismo tiempo fluctúa un montón a partir del movimiento de las personas. O sea que normalmente lo que hacemos es limitamos también entre 10, 15, 20 personas, que son partes intrínsecas y fundamentales de esta especie de concierto que se genera. Una cosa que descubrimos también que fue bastante nueva, que el piso era de madera, y entonces cada vez que uno entra dentro de la instalación también produce un montón de turbulencias en el aire y en la araña. Bueno. ¿Qué más? Sí, una lástima que no tengo los videos y las cosas para mostrarles. Pero, una de las cosas, a ver, que esto nunca lo mostré, que es lo que va a pasar en la muestra en marco, que nos pasamos... ¿Se pueden apagar las luces? O por lo menos una parte. Gracias. ¿Se podrá apagar las luces? No. Sí, no, 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 no. No, no sé. Bueno. Este... Vamos a seguir. Este es parte de una colonia de arañas sociales. Otro problema que estoy teniendo, estuvimos trabajando a lo largo de tres meses en Ecuador. Ecuador es uno de los países que tiene mayor colonia de arañas sociales. Las arañas sociales son las que viven todas juntas en una única red. Y ahora hace más de casi como un año va a ser que estamos trabados un container que está lleno de tela de arañas que no podemos traerlas de vuelta a Alemania. Porque tienen un conflicto, como expliqué anteriormente, no está muy definido qué es la tela de araña. Si es un material vivo, orgánico, inorgánico o... Y entonces cuando entran en la aduana nadie sabe qué hacer. Y hace un año que están trabadas y no podemos destrabarlas. Como nunca nadie ni coleccionó, ni comercializó, ni movió de alguna forma... ¿No se le grana? No, estamos haciendo unos estudios con una universidad en Roma y dicen que si no les entra una bacteria... Bueno, está como vivo, ¿no? Y la araña normalmente siempre lo mantiene muy limpio. Entonces lo que tratamos cuando los ponemos en estos cubos, lo mejor sería tener súper esterilizados, ¿no? Y que no haya bacterias o cosas que después pueden crecer un hongo. Pero dicen que puede durar miles de años. O sea, ese es otro problema también, estando en arte va con los coleccionistas y dicen ¡Uy, cuánto dura! Pero lo que más que nada lo que lo pienso es más que una especie de performance, ¿no? Que son como siempre como esto, el challenge o como el desafío es tratar de encontrar especies que tienen diferente grado de sociabilidad, pero que al mismo tiempo aceptan una estructura preexistente por la cual después ellos también la pueden utilizar de alguna forma que por ahí es la cual, la que me interesa descubrir, ¿no? En este caso es una néfila que viene de Madagascar y ella construyó una tela al principio sola, es una araña solitaria, después la sacamos, introducimos una colonia de arañas semisociales, citófora, que venían de Córchula, de Croacia. Entonces, más que nada para mí lo que me produce como placer o el desafío un poco es ver si esta especie logra construir o de qué forma reutiliza una estructura preexistente para por ahí producir cosas que un poco también salen afuera del canon y del estándar de por lo menos los biólogos se preguntan, que es más que nada decir, bueno, la tela araña sirve para cazar mosquitos, sirve para relacionarse, sirve para hacer determinadas cosas que por ahí entran dentro de una determinada lógica, pero de la forma que nosotros tratamos de expandir las preguntas, de decir, bueno, tal vez la tela araña puede servir también como un instrumento musical para hacer un juego entre especies y es que por ahí no necesariamente estamos acostumbrados a pensar que necesitan entrar en diálogo de alguna forma. Hay un libro que se llama Brian Masumi que dice qué podemos aprender de la política de los animales. Entonces es como tratar de también, y se relaciona más que nada sobre todo ese como primeros instintos que tienen los animales de jugar, que para mí es también la relación que tengo con el arte. Bueno, semisociales porque cada una siguen siendo territoriales, pero al mismo tiempo comparten un montón de hilos. Después tenemos otro proyecto, también cuando después estuve en la NASA en el 2009, era de tratar de mandar estos tipos de especies que producen estas telas de araña más complejas, que no son las clásicas. Las telas de araña las puedes dividir en dos. La Orweb, que es como la plana, Spiderman, y las otras que se llaman más LocoWeb, que son un poco las más complejas. Y que como hubo muchas dificultades en extraerlas de su mundo natural, que es lo que inventamos básicamente, es este frame, una cosa muy prolija, por lo cual es muy fácil sacarle fotos y después lo que hicimos es digitalizarla y escanearla. O sea que hay ahora bastantes universidades, estamos trabajando con el Max Planck Institute, con el MIT, con el Museo de Ciencias Naturales, el Sankenberg Museum, que se abre como también una nueva disciplina para ellos, para poder empezar a ver... El Max Planck está interesado más en el estudio social, estudian swarms, colonias de animales como pescados, pájaros, y en este caso ahora empiezan a estudiar arañas sociales, gracias a la posibilidad que inventamos de poder como abstraerlo un poco tal vez de lo que se piensa que la naturaleza es, de alguna forma. Bueno, después lo que hacemos también es lo manipulamos, tenemos esa idea de hacer que la araña se transforme en spidernaut, como astronauta, arañanauta sería en castellano, ¿cómo sería? Pero es mandar la araña a la Estación Internacional Espacial, y entonces tratar de ver cómo se comportaría un conjunto de arañas bajo unas condiciones de microgravedad, o sea, sin gravedad, y cuál es el tipo de tela de araña que construirían. Entonces lo que hacemos es como una especie de entrenamiento, antes que vayan al espacio, y estos cubos los giramos. Entonces la primera, normalmente siempre sienten la gravedad y construyen nuestra tela horizontal, entonces giramos la casa, y ella se desorienta de alguna forma y vuelve a tratar de construir. Bueno, porque eso es lo que le va a pasar si... y veremos, seguimos... Sí. Varía, más o menos de este tamaño a este tamaño, más o menos, 90 centímetros es lo más grande porque no pasa por la puerta, pero... Ahora, como las tratamos tal vez demasiado bien, hay muchas veces que si comen muy seguido se ponen fiacas y no construyen ninguna tela de araña. Entonces hay veces que... No, cada dos o tres días. Tenemos un delivery, ¿cómo se llama? Cuando compras pizza, bueno, un delivery de un pet shop, porque en invierno es complicado, no hay mosquitos o crickets. Entonces cada dos semanas viene un chico en una bicicleta y nos trae comida para arañas. Tenemos en la época de verano 300 ejemplares de arañas vivas en el estudio. Así que hay dos personas que están full time dándole de comer a las arañas. Bueno, una cosa que es complicada también es preservar la tela sin... Porque si le introduzco una cricket, ¿cómo se llama? Un grillo. Grandote me rompe la tela. Rompe la tela porque un grillo grande... La néfila come grillos grandes así. Entonces para la citófora le damos fruit flies, que son mosquitos de la fruta. Pero vivos. Vivos, sí, siempre vivo. Si es muerto no le gusta y no lo come. Bueno, en este caso también con esa especie de plato volador que construyó ella normalmente, construye esto, giramos el cubo y construyó una tela en la forma de abajo. No sé cómo se va reorientando. Una cosa que es divertida también. Las que son sociales normalmente, que también podemos... Que es complicado tal vez transpolarlo a los humanos, pero el grado de sociabilidad o las arañas más sociales normalmente se encuentran en lugares cálidos. O sea que en Alemania no hay muchas arañas sociales. O sea que... Sí. Sí. Cuidado que tengo un tío físico que está sentado enfrente de mí y me mira, dice, no digas barbaridades una de las entradas también que a mí me entusiasmó mucho pensar y por qué estas bueno, en el Max Planck Institute hicieron esta simulación del origen del universo que empieza como estas nubes y de a poco se van como cristalizando y se forman como estas cosmic cosmic threads que son como millones y millones de galaxias esta es la simulación que hicieron, que se llama The Millennium Simulation entonces estas son como ahora cuando los científicos siempre miran esto la analogía que más se le ocurrió como para tratar de divulgar qué tipo de geometría o qué tipo de forma o lo que le parecía más siempre en muchos artículos y cosas que estuve leyendo siempre tratan de decir bueno, se parece a una tela de araña tridimensional tres dimensionales entonces yo dije, bueno vamos a como tratar de estudiar el universo es bastante o tratar de sacarle una foto tratar de individualizarlo pensé que bueno, por qué no mirar más atentamente las telas de arañas y después me di cuenta que nadie lo había mirado y lo había observado entonces también esta cosa esta transpolación ahora está una persona que se llama Laszlo Barabasi que escribió un libro que se llama Linkedin que estudia todos estos grados de conexiones y de relaciones en diferentes escalas me parece ahora que con Facebook los degree of separation los grados de separación que tenemos está 3.7 no te acordás que eso siempre conocemos todas las personas del mundo y los grados de separación que tenemos entre uno y el otro son nueve en un momento y ahora con Facebook si estás en Facebook es 3.7 pero que también es bastante cauteloso pero entonces Laszlo lo que está haciendo le mandamos toda la digitalización de bueno entonces una vez que tenemos estos cubos por lo cual podemos sacar fotografía digamos el otro challenge era cómo medir cada cíngulo ligamento y cuántos nudos en el espacio existen y entonces no existe no existe una máquina también que pueda porque el espesor de los filamentos de la tela de arañas es un milímetro repartido en mil partes una milésima gracias el castellano está terrible entonces cuando y también las propiedades emergentes en una cosa muy chiquitita o sea no puedo estudiar una tela de araña porque el city scan el micro city scan cómo sería el microscopio sí sí es más grande mi tela de araña y no las puedo hacer tan chiquititas como un milímetro menos de un milímetro entonces fuimos a un montón de hospitales laboratorios tratando de utilizar una tecnología existente para poder digitalizar esto y no existía máquina en el mundo que pudiera hacerlo mucha gente que está estudiando la neurociencia y la mejor resolución que tenemos hoy para digitalizar por ejemplo el cerebro es 0.6 de un milímetro medio milímetro y entonces bueno un día jugando en el estudio con un láser y dije bueno y qué tal si lo iluminamos con el láser cuando iluminase la tela de araña con el láser te das cuenta que podés encontrar todos los puntos en el espacio entonces después empezamos a sacar fotos con el instituto de technical university en Darmstadt de fotogrametría que no tenía mucho que hacer desde que google saca fotos al planeta entonces estaban bastante retirados y se les gustó el challenge entonces con todas las máquinas que ellos tenían estamos acá armamos un pequeño laboratorio y empezamos el proceso de tratar de digitalizar muy precisamente estas telas de arañas pero entonces como el láser va pasando y hace fotos cada si tenemos dos cámaras no sacamos una foto en este caso porque después tardas mucho en el proceso cada un centímetro y como la spider silk también es un poco bioluminescente también transmite un poco de luz no ves nada más que el punto de intersección pero ves también un poquitito un segmento y ahora bueno con el MIT lo que estamos bueno nos llevó dos años digitalizar una Black Widow dos años y con mucho tiempo si ¿qué son? ¿están hechas las webs? ah voy a necesitar ayuda pero son proteínas hay muchas veces que las arañas cuando no encuentran o el lugar no es muy apto y no hay mosquitos o no sé se comen la 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 web es como comida proteínas bióloga hermana este bueno si no sé si me quiero poner muy con el el coso de la de la ciencia de todo lo que pasa bueno al final todo este proceso que hicimos que fue todo manual que sacas la foto que moves la tablita un centímetro sacas otra foto después lo pones en la máquina es un aparato muy viejo estamos tratando de ver si lo podemos optimizar y por ende escanear más porque la única tela de araña en el mundo digitalizada es la que hicimos que la que hice yo que es una viuda negra entonces decimos ¿por qué no empezamos a digitalizar y escanear más? entonces el MIT ahora tiene dos PhD students que están tratando de armar una máquina que funciona más automáticamente y después también todo el proceso de unión de los diferentes threads también trabajando con diferentes universidades para ver si hay tecnologías desde las espaciales digamos hasta la gente que desarrolla programas neurológicos tratar de ayudar a optimizar el proceso bueno después lo que pasa es como si después el Peter Hager yo siempre opero en el campo del arte del mundo nunca pensé que iba a terminar haciendo un scientific paper algo así Peter dice ¡ay! pero fue tan preciso tanto esfuerzo tanta cosa porque no lo presentamos en unas conferencias y entonces después aparecen en algunos bueno un paper sobre la máquina que escanea después bueno son diferentes procesos ya que es cuando construimos después la viuda negra en escala uno en 16 creo bueno otros trabajos estos son algunos de las press que estamos haciendo esto fue lo de Esther ahora y después algunas cosas también se transforman en una escala en donde los humanos también pueden tal vez transitar estas redes y esto es en Düsseldorf en K21 en Düsseldorf y entonces también acá es como un lugar que el otro día me preguntaba como hay un montón de gente que me dice ¡ay! fui a ver tu exposición no, no, sí genial, genial pero soy tengo aracnofobia entonces no puede entrar a la exposición pero un tipo muy entusiasmado me contó que la obra estaba buenísima pero no pudo hay un montón de gente que viene y va a Düsseldorf acá y dice ¡uy! sí lo vi le dije bueno ¿caminaste? transita no, no, no sufro de vértigo de altura no, no puedo caminar entonces me gustaba pensar que de repente hay algunas como obras o algunos de los trabajos que estoy haciendo siempre como hay como tal vez fobias culturalmente y me parece divertido que el arte de alguna forma todavía puede llegar a provocar o tratar de pensarlo desde algún otro punto de vista a ver hay mucha gente que siempre me pregunta ¿de dónde las arañas y el Cloud Cities y las ciudades nubes y Yula Kosice que esperemos que se ponga mejor me enteré el otro día que no está bien entonces estuve tratando ahora de dejar unos hilos en el aire pero la forma de que las arañas también viajan o algunas de las arañas es este método que se llama ballooning como globero no sé ballooning balloon sí entonces lo que hacen bueno se suben a la parte de arriba de un árbol dejan como la tela el viento viene y vuelan miles de kilómetros y las que más estoy interesado son unas que se llaman no son las fotos justas pero es lo mejor que podemos encontrar estero difus que viven en Namibia y que durante la época de lluvias en un momento justo lo que hacen es normalmente son arañas muy chiquititas spiderling cuando son bebés se suben a la parte de arriba dejan la tela el viento viene y se dispersan para colonizar otros países por otras partes ahora hay un y a él lobling la directora de 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 aracnología de la sociedad de aracnólogos observó algo que dice uy una que se llama que es parte de la colonia de las sociales estero difus que vive en Namibia la pinta no sé como corno habrán dado cuenta pero se dieron cuenta que voló miles de kilómetros y es una hembra que es madura y muy grande por lo cual el largo de la silk de un solo filamento tiene que ser siete kilómetros para ella permitirse volar de un lugar al otro ahora si hace la matemática siete kilómetros se rompe después de un par de metros no puede ser y todos los científicos se dan vuelta pero como puede ser como puede ser que esta araña tan pesada tan grande de cualquier forma logra viajar a distancias muy grandes entonces lo que descubrieron y todavía no existe video, fotografía National Journal nadie y una de las cosas que me gustaría es también tratar de observarlo que todavía es muy difícil es que se suben muchas arañas al mismo tiempo al árbol acordate que para nuestro mundo sensorial ellas son ciegas y sordas ¿no? para nuestra realidad entonces se suben al árbol y simultáneamente empiezan a alargar todos los hilos y los hilos son normalmente un hilo normal y un poco de pegamento normal, pegamento normal, pegamento y cada una de ellas larga un hilo el viento viene y empieza a mezclar todas las velas o sea que como está este viento se encarga de construir un suéter ¿no? en el aire cuando esta vela todas la sienten que está suficientemente tiene un pull tiene como un drag tiene como una fuerza largan las patitas y todas vuelan juntas o sea que la metáfora no es que me encanta ¿no? como una sola dejando un solo hilo en el aire no vas a poder pero si todas como casi nos sincronizamos sordos ciegos y creemos en el viento en este punto logramos juntos inventar algo que solo no lo podríamos hacer y bueno ya estoy hablando hace mucho ¿no? ¿cuánto tiempo va? ¿cómo voy a viajar? bueno eso es la familia solo este bueno entonces ahora va de vuelta como eso del aero sino tratar de inventar alguna forma que me siento menos culpable cada vez que viajo en avión y tratar de inventar algún miles and more millas que acumulo tal vez de forma distinta de la cual hoy en día tenemos esa dependencia terrible hacer los cirodoros carburos y seguimos quemando y me parece que se están entonces a ver ¿qué estamos haciendo? a ver si puedo aquí no 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 ni ni no 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 hay ¡Suscríbete! El sonido es de las arañas, de los conciertos de arañas que hacemos. ¡Suscríbete! Este es un dibujito que hicimos para el diario que tiene Jacob, acá también, para la conferencia que se hizo sobre el cambio climático, o COP21, en París. No hay una cosa que es muy divertida. ¿Cuántos de ustedes voló alguna vez en un globo aerostático? Uno, dos, tres, cuatro, bueno, algunos. No sé si les ocurrió, o si percibieron alguna vez, cuando uno huele en un globo, el tipo de globos que nosotros hacemos son, como vieron antes, no utilizan un quemador, no tienen un fuego, pero el fuego es el sol, durante el día y durante la noche, es la tierra que es una roca que se fue calentada durante el día y a la noche, emana calor suficiente para que el globo se mantenga en el aire. Pero una cosa que Derek McCormick y Bronislaff y nosotros nos gusta siempre hablar, que Santos Dumont también en Brasil lo escribió muy lindo, que se llama eso de Stillness in Motion, como Stillness, ¿qué sería? Quietud en movimiento, que es un fenómeno que yo creo que se puede experimentar solo en los globos. Entonces, los que estuvieron en globo, hay muchas veces que, bueno, tenés el quemador, no importa, estás arriba en el aire flotando, ¿no? O sea que hay una diferencia entre, para mí, fly o volar y flotar, ¿no? Lo que siempre hablamos es casi como flotar, como en el agua, pero flotás en el aire. Y de la forma que Aerosin vuela o flota, es bastante distinta. Lo mismo, uno está en el aire suspendido, cuando es suspendido por el sol es casi más mágico, mucho más silencioso, no tenés ese... que es muy molesto, no sé si lo experimentaron también. Y te mueves con el viento, ¿no? Y podemos estar hablando yo y Jacobo, en una góndola que es bastante chiquita, y yo hablo con Jacobo y miro que este pelo no se le mueve nada. Esto de este lado, nada. Ahora miro tres o cuatro metros abajo mío, y los árboles están... Y yo vuelvo a mirar su pelo y no se mueve. Y es una cosa que psicológicamente, o sea, no lo podés reconciliar. No es que es una góndola abierta, no es que estoy en una cápsula. Sí, es muy, muy raro. No sé quién hizo windsurf, vela... No, porque tenés siempre esa fricción con el agua, ¿no? O sea que siempre tenés algo que te... Y de esta forma, para mí es como siempre cuando, qué sé yo, ahora di una charla con unos astronautas o con un montón de gente que está más metida como en el espacio. Para mí hay una cosa que se llama de overview effect, ¿no? Es como el efecto overview, que sería overview effect. ¿De vista general? Sí, de vista general. El efecto de vista general, que son los que... Es un efecto psicológico que la gente que estuvo en el espacio y fue a la luna o llega tan alto que ve a partir de los 100 kilómetros, ¿no? Es cuando empieza el espacio. Ves la curvatura de la tierra que parece que te cambia la percepción y el entendimiento en el planeta en el cual vivimos. Y eso se llama el efecto de overview o efecto de vista. Entonces yo le digo, me parece que esto podría también, inclusive mucho más para mí, entender un poco también el medio en el cual vivimos, ¿no? Porque te cambia la percepción y las posibilidades. Ahora es un challenge, vamos a decir, a ver, ¿a qué velocidad va un average, un promedio, si volamos adentro de un jet stream? ¿Cuál es la velocidad que un promedio... Si pudiéramos viajar todo el tiempo con las corrientes de viento, ¿cuánto es la velocidad media, máxima, media de estos jet stream? Jet stream, ¿cómo se llama? ¿De un avión de... No, no, jet stream es como una corriente de viento muy fuerte que viaja de un lado al otro. No. Sí. Es una corriente de viento. Viste, cuando te subes a un avión, le dicen, bueno, vamos a llegar dos horas antes, porque el viento corría a favor y al mismo tiempo cuando los jet stream empiezan a más o menos los 10.000 metros, un poco más bajos a veces, y cuando te metes ahí adentro vas muy rápido. Es como una autopista natural que ocurre, bueno, más o menos 300, entre 180 y 200, y puedes llegar a 500 kilómetros por hora. Entonces, bueno, eso es lo que estamos haciendo todo el tiempo con el MIT ahora. Bueno, algunos de estos trabajos... Bueno, esto es lo que presentamos en la Bienal de Venecia, y esto es un proyecto que en futuro capaz que va a ocurrir, y bueno, y otros trabajos que ustedes deben haber visto. Uy, va muy rápido. No sé qué hacer. ¿Sigo? Bueno, vuelvo al jet stream en dos minutos. Bueno, la otra cosa es también de vuelta, como esos threads, ¿no? Una de las cosas que me interesan es como también los procesos de construcción, ¿no? Es un proyecto que empecé junto con otra gente hace 7, 8 años, que se llama Museo Aéreo Solar, que después viene también el nombre de Aerosin, y es como una especie de comunidad que opera en diferentes lugares del mundo, podés descargar las instrucciones en internet, ahora están en el diario, y lo que hacemos básicamente es juntamos bolsitas de plástico, que son no recicladas, pero reutilizadas, ¿no? En vez que downgrade, es upcycle. En vez que... Como entender más el proceso y la valorización de qué podrían ser las bolsitas de plástico. Entonces las pegamos todas, el sol calienta el aire que está adentro. Bueno, acá está Bruno Latour y Bronislav Sesensky, que fue una propuesta que después nos presentamos para pensar qué podría ser el monumento para la Antropocin, en Toulouse, bajo la invitación de Bruno Latour y Bronislav. Y entonces cuando se calienta el aire, vuela arriba en el cielo. Entonces, como eso... Aerosin siempre como lo que... O está en nueva época que estamos tratando de inventarnos, cómo se sensibiliza tal vez a la posibilidad de utilizar o de entender, ¿no? La primera frase que estaba, me parece, al principio de la presentación. Y también es una cosa que todo el tiempo se expande, ¿no? La parte de arriba es Colombia-Medellín. Hay una parte que... Eduardo Marengo, me lo perdí. Estuviste haciendo con el Parque de la Memoria en la Argentina, y lo hizo él solo, Johnny Vine. Y hay muchos pedazos que la gente se fue un poco como... Bueno, junto con un grupo y un equipo de trabajo, ¿no? Como que se va self-assembly, no sé cómo se dice. Construyendo. Sí, 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 como articulando y construyendo, ¿no? Y al mismo tiempo podrías leerlo como una especie de nuevo mapa de un hiper consumismo. Dice, bueno, ¿dónde están las...? Bueno, y estas son las instrucciones, cómo se puede armar. Y ahora el proyecto sigue. El último estuvimos también trabajando en Cunico, en Perú. Un grupo de artistas también tomó esta idea y tiene un problema muy grande de derrame de petróleo en el área donde viven. Entonces, también como una paradoja, ¿no? Porque las bolsitas de plástico vienen también del petróleo. Y les gustó y empezaron a coleccionar un montón de bolsitas de plástico y lo que hacen es que después levantan unas GoPro, unas camaritas de video, por lo cual empiezan a documentar y a sacar fotos de todo el desastre ecológico que ocurre a partir de estos derrames de aceite. Entonces, cada vez que el Museo Solar o como que este proyecto empieza a tomar forma, siempre responde o se articula a partir de algunas problemáticas locales con las cuales no están muy definidas en anticipación. Y hay un artículo en el diario que es muy lindo, traje dos o tres copias más, que es de Nick Shapiro, que es parte de una agrupación que se llama Public Lab, que es una especie de organización que responde a partir de estos modelos de organización que son un poco más distintos de los cuales podemos, Linux, Wikipedia, Open Source, Hacking Community, Fryfunk. Entonces, estamos de a poquito tratando de ver cómo, no me encanta esta frase, Entonces, mucha parte del proyecto ahora es como pensar ese knowledge production, la producción de conocimiento y la distribución del conocimiento, y tratar de estar un poco conscientes sobre esa dinámica de funcionamiento. Bueno, no es como esa cosa digo, empieza con la bolsita de plástico, saca la foto, se levanta una persona en el aire, y si se hubiese escalándolo, alguna de las fotos que viste antes, podemos empezar a pensar que también podríamos, de la misma forma que juntamos bolsitas de plástico, podés escalarlo, o podés, cada vez que se transforma más grande, más grande, más peso levanta. Hasta que, por ejemplo, Bachminster Führer, lo que decía y especulaba, cuando una esfera tiene un diámetro de un kilómetro, con un grado de diferencia de temperatura, entra adentro y al fuera, ya la esfera se levanta. O sea que, podés empezar a especular un poco, en pensar por ahí, cuál sería una forma distinta, en la cual, por ahí, entendemos más las dinámicas de cómo el planeta Tierra hoy vuela en el espacio, creo que son 240.000 kilómetros por hora, que damos vuelta alrededor del Sol, por lo cual también esa idea de flotar, de volar, tal vez se internaliza más, y podemos también descubrir otras formas que parecerían no naturales hoy en día, pero que me parece que sí podrían serlo. Este es un globo que largamos, lo largamos en Berlín, llegó a Polonia, 500 kilómetros en 5 horas, no quemamos ningún hidrocarburo, y bueno, espero que entusiasme y pueda pensar también, podría ser un post-fossil fuel society, como una sociedad que tiene otra relación de dependencia con los fossil fuel, carburante, hidrocarburos. Muy sencillo, ¿no? Este es durante el viaje, este otro, el Salomon Island, y lo que estamos haciendo ahora es una especie de kit, estamos trabajando con la Cruz Roja, la idea es producir entre 150 y 200, ese es Sophie el que te quería regalar, el próximo momento traerlo, entonces la gente, bueno, tiene un par de instrucciones, cómo puedes construirlo a partir de, reutilizando bolsitas de plástico, pero también tenés algo que funciona y está al mismo tiempo. Y entonces tenés un mico, una pequeña computadora, que entusiasma, estos open source, lo podés hackear, podés medir la temperatura adentro, afuera del globo, tenés un par de ejercicios que también, un libro que siempre me inspiró mucho, es el, a ver, esto es casi familiar, pero hay unos libros que eran muy largos cuando éramos chiquititos, de unos locomotoras, sí, bueno, parte de la familia está acá, perdón. Pero, estamos tratando de articularlo sobre eso. Bueno, esto es en San Luis, en la provincia de San Luis, por, sí, una persona abuela también, ¿no? Una cosa muy linda también, que me acuerdo de un momento que estábamos arriba y un montón de pájaros se pusieron a dar vuelta, como que sentían la temperatura, me parece, ¿no? Y por ahí no sé. Bueno, este es durante la Tiller Card, otro prototipo, ¿quieren ver una película cuatro minutos? No. ¿Sí? ¿Por qué no tenemos que dejarla la Tierra? This runs counter to all of the theories of the cosmists and Tchaikovsky and all those people who say that Earth is a cradle but sooner or later you have to leave the cradle. The idea of floating, you know, floating with aerosene or floating with this power of the sun. I just feel like I can explode. We can kind of get to a limit which maybe space, I don't know, the black matter or whatever it might be. But we thought like, you know. We're taking our territorialisation of the Earth and our politics of the Earth and we're mapping them straight up into the sky and into space. Surely this is an opportunity to think about it in a different way and to have an aerosene that's better than the Anthropocene. The Anthropocene 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 ¡Suscríbete! FRAgro joven Me lo apontará más bajos, no más. OK, ¿hr 항? ¡Scríbete! ¡Scríbete! ¿We hay que conectarlos? ¡No! ¡No puedo ver con Barbera! Ya, para que Cida Busta, vuelvan muy alto. Pero, vamos a poco. El Zero The Imagina, no es de su près así shapeda. Ok. Slowly. Ok. Do you want to read off the red line? Yay! How did I get to that dude? Oh shit! Ok, assistant, you helped me, huh? And I think the Toulouse scene, so the down ground, the earth on the sea, you also have the earth scene, that also there is also life in the air. And so it's also important, you know, the theory of Gaia, and so the air is also part of Gaia. So the earth scene has life, and of course all kind of flying animals, but also particles. I mean, you know, for me it's like if we should carry a passenger, or it's more about who is already there flying, right? It's like you're kind of thinking like, well, it's full of life. And we are like, you know, they find now like plankton in the solar panels of the International Space Station, 400 kilometers above. How the hell plankton got up there? Yeah, outside. Climate change is produced by a very small fraction of population of earth. It means there are very small people on earth which today are producing a huge change such that most of the people have to suffer the consequences of. Kind of a movement which somehow we can all kind of try to take off and land and then maintain something like a message in the air. Hopefully you need to have a different relationship we have today with the earth and with the non-human agencies. Well, the White Sand is a very special place. It's the first place in the world where the first atomic bomb exploded. So, it's like a story. It's also a place where it's only from the military. And it's there where we broke the first record in the world. And I'll say that because it's a vehicle that's certified. So, at the beginning it was quite inconscient, in some way, all the first sculptures that we made, but now when we lift people in the air, we have a very strict certification process. So, in this case, it was for three hours, 12 people, we lift people in the air and there's no one in the world that had done it previously. So, now we are in the records. But I also learned that the certification process is a very important thing. So, it's very safe. So, a partir of that, also, working with the French Space Agency, they had a program in the 70s, it was the only space space agency that was dedicated to understanding the idea of the energy of the sun. We started building prototypes based on a part of an existing technology and thinking about the future, today, how they could be. So, we are building these globes that have to do with the others, always taking this differential of temperature that is produced through the sun. We present these prototypes in the Grand Palais, we built them in the studio. We are doing a lot of speculations on how they could be the choreographies of these sculptures traveling around the world. If we are able to, well, applications of how people can follow them. So, I am going to thank you to all the studies that is going to be done. with Ludovica Hilari and Bill McKenna from Ips, Earth Planetary Atmosphere Science. One thing that also made me happy was that they took the Aerosene as the project as the case to represent this building that has 24 stairs of height during the open date. Open is a day that opens the doors the MIT and even 40.000 people come and Ips, Earth Planetary Atmosphere Science, todo el departamento utilizó Aerosene como forma de engage more students, como tomar más estudiantes. Pero entonces lo que estamos realmente haciendo con ellos es tratar de... En este caso hicimos la simulación del viaje de Obama desde Washington hasta París si hubiese volado con Aerosene en vez de volar con un avión. Entonces, esa es la fecha, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo. Bueno, estos son las corrientes del viento, con la luz no me ayuda mucho. Washington está ahí y París está ahí. Ay, qué poco que se ve la luz. A ver. Si sale el miércoles, ahí lo ven enrosado, llega perfectamente a París en un día. Si sale el jueves, termina en Cuba. Si sale el viernes, también termina en un jet stream que no está muy forca. Si sale el sábado, también da una vuelta por Cabo Verde, África, pero después el sábado también es perfecto. Ese es el día y la noche que van pasando. Entonces, lo que estamos tratando de hacer es como abrir una nueva agencia de viajes. Se llama Aerosene Airlines. Cuando voy a una fiesta, ¿qué hace? No, soy dueño de una empresa de avión de transporte. No, pero es un poco como entusiasmar como esa latent energy potencial, ¿no? Entonces, la idea es tener como una aplicación en el teléfono y decir, bueno, quiero viajar, hoy viajo a las 8, creo, a Madrid. Madrid, Istambul y después a la noche de mañana estoy en Cappadoquia volando unos globos con mis estudiantes. Así que, bueno, nada, que podés comprar un ticket, ¿no? Pero bueno, tiene que ver con el tiempo, ¿no? Decir, bueno, hoy no es un día muy soleado, salí mañana o pasado mañana y, bueno. Pero podés dar, o sea, entonces yo le dije, ahora con Ludovica, la chica esta del MIT, profesora, hay como vuelos que son muy difíciles, por ejemplo, Washington, Buenos Aires. Porque el viento no corre, siempre es el Coriolis Effect, da la vuelta en este sentido, la vez que no. Bueno, acá está parte de las páginas web, parte de las simulaciones. Está muy divertido, los que van, estos que vienen amarillos, el viento corre en esta dirección y los que van azules, el viento, estos son los jet stream, esos túneles de viento que corren completamente en direcciones opuestas. O sea, una de las cosas que estamos tratando de improve o de mejorar de lo que la agencia facial francesa hizo en el pasado es poder, nada más que abrir la parte de arriba del globo y cambiar la altura. Y para cambiar la altura podés cambiar la dirección, entonces podés también un poco más precisamente predecir en el lugar donde vas. A ver, de vuelta, ¿se acuerdan de ese dibujo? Durante el día el sol calienta, el globo, estos globos medios metalizados, ¿no? Los que estamos acá. Acá estamos durante el día. El sol calienta. Durante el día encima vuela más o menos 38, 40 kilómetros de altura. Un avión vuela 10. Durante la noche baja y toma la energía de la tierra, porque la tierra es como una roca que, ¿viste cuando estás en verano, que tocas el asfalto y todavía está caliente durante la noche? Bueno, esa radiación infrarroja llega hasta la escultura y la mantiene. Y más o menos 20 kilómetros. Y después durante el día sale el sol de vuelta. No estamos en órbita, no es un satélite. Estamos mucho más abajo, estamos a mitad de altura. Bueno, el otro detalle es que también esta empresa de aviación, por ahí no es para humanos, ¿no? Me parece que una de las cosas que estuvimos y que me parece que es clara en el trabajo es que el aerosin trata de entender un poco que capaz que entre los humanos hemos dialogado demasiado, por lo cual estamos tratando de expandirlos a otras especies, que en este caso son las arañas o los water bears, ¿vieron que son animalitos muy chiquititos que pueden entrar en un estado de letargo en el espacio y después cuando reentran vuelven a la vida? ¿Qué más tengo que contar? Sí, tengo unos cuantos. Bueno, entonces, de vuelta con esto del 40 kilómetros, 20 kilómetros, entonces toda la gente está obsesionada y dice, vamos a chocar con los aviones, ¿qué hacemos con la forma de transportación que tenemos? Entonces lo que tenemos es una petición, que pueden ir online y firmarla, para tratar de cambiar la forma del off-air, que normalmente está muy basada en esta dependencia que tenemos sobre los hidrocarburos. Entonces, es decir, cuando empezamos a predecir un vuelo de estas esculturas, si pudiéramos, damos la vuelta en 21 días, damos la vuelta alrededor del mundo, en el paralelo 54, es un poco bajo la Argentina y Buenos Aires estaría pasando, es una de las rutas que más. Entonces, bueno, en Courage, si tienen ganas de firmarla, lo vamos a presentar ahora también este año en Davos y en otras instituciones, y tenemos tres premios Nobel que ya firmaron la petición para cambiar la prioridad de paso, es decir, cuando está esta escultura, está pasando, que tiene un transponder, que los aviones saben exactamente dónde están, bueno, lo único que hacen es que se desvían un poquito, que me parece que es ese poquito desvío que tenemos que un poco de a poco tratar de ver que capaz que existen otras posibilidades de pensar e imaginar. Pero los aviones volan más bajo, ¿no? Bueno, el problema es cuando pasas por unas... cuando la Tierra está... durante la noche y están las nubes muy bajas... Puede bajar más. Sí. Entonces, si querés tener esta escultura por tres años volando alrededor del mundo, porque tendríamos que lograr cada tanto, en algunas condiciones meteorológicas no muy favorable, bajar a los 10 kilómetros, porque la idea es tratar de mantenerla... y también lo que yo estoy pensando es como decir, bueno, es una escultura que... es más como un solar eclipse, ¿no? Cuando tenés un eclipse de luna o de... ¿no? Es como decir, escultura... ¡Uy! Es casi como muy difícil verla, ¿no? Pero casi como que la gente va a estar con el solar... está pasando, no va a pasar, se cae, no se cae, ¡oh! Y predecís y pensás... Sí, una cosa que... ¡Ay! Necesito un aplauso, gracias. Estoy cansada. Pero bueno... No, una cosa que me parece que... para mí es importante, ¿no? Pensar que el Erosin es un technological fix, ¿no? Como decir, oh, bueno, se inventó otra tecnología, por lo cual ahora podemos hacer las cosas. Me parece que lo que viene intrínsecamente con el proyecto o con las ideas que es... es más como se relaciona con ese movimiento slow food, ¿no? Como es una cosa que necesita, me parece, un cambio de entendimiento, como cuando digo, bueno, mañana viajo. Bueno, fijémonos cuando podemos viajar. Hay algunos momentos que son más favorables, otros menos favorables, y por ahí tenemos que hacer unas paradas entre medio del camino. Es como, por ejemplo, estamos pensando el otro día que estamos tratando de hacer una especie de aeropuertos alrededor del mundo y en el Tigre queremos hacer un Aerodelta Tigre, que es como una especie de lugar como cuando Sol LeWitt hizo como esa escultura de Lightning Fields, ¿no? Que vas ahí por tres días, dormís en un ranch, te quedás muy quietito y él le puso todos estos polos de cobre y cuando viene una tormenta, estos polos de cobre se atraen, ¿no? Es como decir, el aeropuerto, en este caso de Aerosin, bueno, vos vas, dormís, esperás que el viento sople en el viento favorable, que las condiciones sean buenas y después... O sea que me parece que tiene que ver mucho también con la forma de cómo también podés percibir, o sea que el cambio me parece que va a ser un poco más grande, tal vez sí. Tomás, ¿cómo es un día tuyo? ¿Cómo distribuimos tus especulaciones con la obra? O sea, yo te veo en los proyectos, ¿cómo se sentía? No lo sé. No, lo que me preguntaba el otro día era como siempre, está como ese cliché que los artistas preguntan más de lo que pueden responder. A mí me gusta pensar como 50-50, ¿no? Como el 50% de la pregunta incluye el 50% de la respuesta. Pero también tener como una cierta responsabilidad, desde mi perspectiva, que también si colaboras con un montón de gente, las preguntas y las respuestas se amplían exponencialmente. Y eso es lo que me da placer, ¿no? Desde ver que algunas arañas por ahí pueden cooperar y trabajar juntos, hasta yo también por ahí, junto con otra gente podemos hacer, me parece, otras cosas que... Una bolsita de plástico sola no hace nada, pero si pegás otra bolsita y con lo mismo con las hilos, ¿no? Con las telas de arañas. Me parece que tiene... Sí, por ahí hay algo ahí. ¿Cómo está compuesto tu equipo? ¿Cuánta gente? ¿Hay gente que alimenta las arañas? Sí. Bueno, ya dije, hay 300 arañas con nosotros en el estudio, que las puedo contar, habrá muchas más que no sé dónde están viviendo, en el estudio también, en el cual... Después también es como... A mí me cuesta mucho decir, bueno, mi equipo, ¿no? Lo que yo siempre trato de preservar de alguna forma es, digo, cuando cooperamos con muchas otras universidades e institutos, me parece que el self-funding, se tienen que financiar ellos mismos. En algún punto puedo ayudar yo desde el arte, pero al mismo tiempo como que el MIT busca sus propios grants y su propia application para pagarle los PhD students, para seguir. El Max Planck Institute está hablando de un laboratorio dentro de mi estudio y estamos ahora con unos problemas de cooperación, de tratar de entender cuáles son los límites para que también nos ayuden a nosotros. Con mi equipo, pero en el momento somos 30, 35 personas que estamos trabajando en el estudio en Berlín, que los veo todos los días. Después el resto, cada uno hace sus cosas, digamos. No, pero es divertido. Cuando Bruno Latour, que es este sociólogo que yo admiro mucho... Entonces Bruno viene y ve todas estas colecciones de té de las arañas y me dice, bueno, y cambia la actitud, ¿no? Dice, nunca había pensado que podían ser tan fantásticos, las voy a dejar de barrer, ¿no? Entonces también como esa, bueno, ¿cuál es el feedback inmediato que también podemos, tal vez a partir de la admiración de otro mundo, cambiar parte del mundo en el cual nosotros nos relacionamos con otras especies? Yo qué sé, no sé. ¿Hasta dónde se genera el control que vos tenés sobre lo que producen en las arañas, o si vos tenés sobre lo que tenés en las arañas, o si vos tenés sobre lo que tenés detrás, o generación de las situaciones para que ellos quedan en el espacio, y cuándo es la hora, o sea, cuándo la deña deja de trabajar, o una hora que la deña sigue trabajando para que la obra se quede en el estudio, ¿no? Sí, sí. Selección natural. El proceso de selección sí es bastante exigente. Digamos, normalmente uno de esos cubos produzco 40, o las arañas producen 40 y yo elijo uno. Así que, sí, no, soy consciente que, sí, yo también. Pero me parece que la pregunta tal vez tendría que ser reversa. ¿Cómo las arañas nos pudieron convencer a nosotros para transformarse en el major player en the show, ¿no? Como la persona que, o una especie que realmente logra... No, está este libro que me parece, es de potato, la papa, el tomate, la marihuana y el trigo, que son las especies más exitosas en todo el planeta Tierra, que logran convencer a los humanos y a un montón de otras especies para poder colonizar la mayor parte del planeta. Y son ellas las más exitosas, ¿no? Los hombres, porque logran ellas cambiar el taste y el sabor y el gusto para convencernos a nosotros que es bueno seguir cultivándolas y plantándolas. En este caso yo me pregunto cómo las arañas pueden lograr convencerme a mí y tener 30 personas en el estudio dependiendo de ellas, ¿no? O sea que, por ahí... Sí. 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 ¿Qué es lo que se ha pasado en la arte? A ver, quería preguntarte, a ver, ¿su práctica tiene que ver con la ciencia, tiene que ver también con tecnología, con ideas, con la sociedad, ¿te seguís definiendo como un artista? Lo que más me aburre es como si supiéramos que es un artista. Si yo supiera que un artista es, jamás sería un artista. O sea, saber qué es el arte y qué es el artista tiene que producir es lo más aburrido que me puede pasar, exactamente porque estoy en esta disciplina. Porque me parece que hay, al mismo tiempo que en la ciencia y que en otros lugares, pero también particularmente yo lo encuentro en relación a las otras disciplinas que transité, que es un grado de indefinición y de incertidumbre que, bueno, con ese 50-50, entre la pregunta y la respuesta, que hay como un equilibrio que me siento cómodo y que puedo operar y me entiendo con la gente con la cual trabajo y con los curadores y con los museos y por ahí hacemos algo que viene en el Mamba y con Victoria Norton, hay como una cierta confianza que la verdad que yo no sé y qué voy a hacer y no sabemos qué vamos a hacer, pero hay como ese grado de incertidumbre y confianza que me parece e instinto. Cuando volvemos a lo que Brian Masumi decía en un principio, y él dice, bueno, tenemos que volver a creernos y a entender que somos parte del mundo animal y que si nos creemos a nuestros mismos instintos podemos progresar de una forma que hoy estamos como intimidados, ¿no? Como más... está bueno. Sí, no lo sé. No, lo único que sé es que me siento cómodo como en el mundo del arte, eso sí. Inevitablemente es la forma que me siento más cómodo, que después eso se bifurque y aparezcan otros aspectos y que, qué sé yo, que de repente ahora me inviten también en escuelas de arquitectura a dar clases, a enseñar. Bueno, me gusta, pero me parece que no me cuesta por ahí operar dentro de la disciplina. Sí, me gusta participar, pero... Bueno, hay como una economía de atrás. Por ejemplo, los coleccionistas, comprar una tela de araña es algo que no es muy fácil. La gente no tiene mucha confianza. En decir, hoy se va a romper, cómo la transportás, cuánto dura. Porque me encanta plantearlo también como esa idea de dentro del mundo del arte cuánto es necesario poseer algo o poseer un proceso de construcción. Por eso es lo que damos, ¿no? Le damos un certificado al que lo compra, que dice, bueno, tenés que buscar una citófora, citrícula, por dos semanas ponerla en este frame, después la sacás y le pones otra. O sea, después es un proceso de construcción el que ofrecemos al coleccionista más que el producto final, que es lo que a mí me interesa también de algún punto. Y entonces, bueno, es un balance, ¿no? Ahora cuando trabajamos con nosotros y, bueno, y me cuesta mantener 300 arañas vivas en el estudio y darle de comer todo el mes, bueno, o bajo la cantidad de arañas o me asocio con otras universidades. Y por ahora viene bastante bien y estamos tratando de formar por ahí, de tratar de encontrar los recursos que por ahí empiezan a estar por ahí y también fuera del mundo del arte, de alguna forma. Pero que al mismo tiempo se retroalimenta porque las preguntas que nos terminamos haciendo no me gusta mucho cómo clasificar y diferenciarlo, esto. Al final, al cabo, trabajo siempre con personas y cada individuo, hay veces que te encontrás un arquitecto y es más artista que el artista, te encontrás un ingeniero que más, ¿no? Y la verdad que hay como mundos súper, eso de decir, bueno, el arquitecto es este, el ingeniero es este, el artista, la verdad que con todas las personas que dialogan en realidad son como, tienen como una perspectiva muy distinta. Vamos a tomar una cerveza, ¿no? Yo soy un comprador, ¿no? Y te compro ese prisma con la araña, si pudiera comprar un Tomás Saraceno. No, no, no sé, por ahí quiero comprar una obra de esas. Le tengo que dar de comer, o sea, yo le quisiera dar de comer a la araña para que no se muera. Pues si se muere la araña, me parece que la obra muere. Me encanta cuando... No, pero está buenísimo. Es algo muy concreto, no, no. ¿Podrías dar como una receta de qué hay que darle? Por eso son baratas las obras, porque luego tienes que alimentar la araña y todo, por eso salen tan baratos. Tan de oferta. No, hubo una sola persona que compró una obra viva, digamos, un frame abierto que necesita manutención, es un supta kupta, ¿no lo conocen, el artista indiano? Bueno, supta cuando vino a una exposición que hicimos en India, me dijo, me encanta, pero le digo, mira, ahí está la araña viva. Y es una araña que vino, que las encontramos junto con unos aranólogos en Delhi. Y bueno, y él aceptó el desafío, dice, sí, yo me la llevo y le doy de comer. Es como que es un contrato, ¿no? Cuando te llevas un perrito chiquitito, bueno, tenés que alimentarlo. Pero en este caso, bueno, no es un perrito. O no, Sofi. Pero hay otras obras que sacamos la araña y dejamos la tela de araña sin el animal vivo. Y ahí, bueno, tiene un menor nivel de manutención. No, fotos no, son originales, ¿no? Siempre son como estos encuentros entre dos universos paralelos, que son estos mundos de tipos de especies distintos, ¿no? Entonces, si ves con detalle los dibujos, son siempre, es una citófora que es semisocial con una néfila o viceversa, una esterodifus con... Entonces, ellos construyen en este frame y después con un papel. Es como cuando una flor la apretas adentro de un libro. En este caso, el papel atraviesa la tela y queda pegada en el papel. ¿Hay algún otro insecto que te inspiró en su boca la posibilidad de observación, aparte de la araña, en torno a estas posibilidades intercomunitarias? Siempre me siento medio culpable. Digo, la araña, primero era la tela de araña, ahora las arañas. Y digo, ¿y los insectos que le doy de comer a la araña no me importan? No, 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 se está comiendo las crickets, digo. Estoy como, sí, mirando los fruit flies, las mosquitos, que son parte de la cadena alimenticia de mis arañas. Pero bueno, no lo sé. Por ahí eso será el próximo. Pero una cosa que también me divirtió mucho cuando conté la primera obra, que es esta araña que toca música, que amplifica y mueve el polvo, y el polvo toca de vuelta con la araña, y como que las partículas de polvo... Una partícula de polvo por día, de outer cosmic dust, polvo cósmico, te toca la cabeza cada día. Hay 40.000 toneladas de polvo por mes, o por día, llegan a la Tierra. Y hay dentro de este polvo unos que se llaman dust mites. Icaros, ácaros. Bueno, que son de la misma familia de las arácnidos, que vuelan normalmente en el aire, tardan para decantar entre 20 minutos y una hora. Viven también acá, en el colchón, en el pelo. Entonces lo que me decía es, bueno, estamos todos focalizados en la araña, la néfila grandota, con pelos. Y le digo, pero al mismo tiempo estamos respirando ácaros o arácnidos, todo el tiempo en este polvo cósmico, en lo cual estamos inmersos inevitablemente. ¿Pero es cierto que cuando vos decís que en la tarde o en la mañana que hay? Sí, exactamente. Es lo mismo. Pero lo que más me sorprende es decir, bueno, dentro de este polvo están estos arácnidos. Tomás. Ya flotando. Creo que tenemos aquí. Gracias. 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 Gracias.